La primera función en el Teatro Victoria, esto hay que decirlo, Pablo Cavaleiro, más conocido como el Mago Sin Dientes. ¡Wow! ¡Aplausos! La verdad que muchísimas gracias. Alpargata. Gracias. Gracias, gracias. Primero vamos a... A ver, ¿cómo estás Pablo? Vamos a hacer la corrección del sombrero. A ver. Buen día, buen día Chuchito, buen día. ¿Cómo estás querido? A todos los que están ahí en el estudio. Estamos con Pochi, con Facu Ventura, tu amigo. Estamos todos acá. La verdad que lo quiero mucho a Facu. Y bueno, Facu sabe que yo de noche uso galera, pero de día, obviamente, uso sombrero. O sea, es el cambio acá en Mar del Plata. Igualmente, a Pochi, bueno, a Pochi ya la estoy extrañando también, porque la veía todas las noches en Showmatch, en todas las grabaciones, así que se extraña a Pochi acá en Mar del Plata. Yo también te extraño. Tendría que venir también. Yo también te extraño, Mago, un montón. Pero Pablo, tu galera trae suerte, así que te la tendrías que haber puesto para salir hoy en nuestro programa. ¿Por qué trae suerte? Por eso la dejé en el camarín en el teatro, precisamente, para que sigamos llenando las funciones. Porque la verdad, es una temporada, obviamente, a la cual uno quizás no está tan acostumbrado, porque es cierto, no está la misma cantidad de gente que el año pasado, pero si bien la gente que hay apuesta por el teatro, porque eligen diferentes obras, tengo la posibilidad de decir que, bueno, con una entrada accesible, eso, gracias a la producción de Petón Producciones, que permitió poder poner un precio popular, podamos tener la sala con esta capacidad de 300 localidades todas las noches. Pero bueno, es un montón. Te digo que 300 localidades hoy es mucho público. Pero bueno, soy consciente, y por eso lo digo, de las 300 localidades, también digo la verdad, 150 localidades de esas 300, 150, son gratuitas. Pero ¿por qué son gratuitas? Porque toda persona, toda persona que ingresa, por ejemplo, al espectáculo que estoy yo haciendo, el unipersonal, tienen toda la promoción del 2x1. Una persona abona la entrada y su acompañante es gratuito. De esa manera podemos tener esta capacidad de la sala. ¡Qué bien! O sea, casi que tenés aseguradas 150 entradas y 300 personas todas las noches. Eso está muy bueno. Estrategias de marketing. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Qué hay en tu espectáculo? Precisamente. Mago, ¿qué tenemos? Te cuento, esta es la primera vez que estoy haciendo un unipersonal, donde armé toda una rutina de magia, humor, con mucha participación del público. Algo que por ahí uno no está acostumbrado cuando va al teatro, de que se sienta y empieza a mirar al escenario. En este caso, participa mucho público arriba del escenario en diferentes trucos de magia. Van a ver trucos con cartas, con sogas, con pañuelos, trucos de apariciones. Hay un homenaje al gran escapista Harry Houdini, donde dos personas del público me tienen que atar todo el cuerpo, me colocan cadenas, candados y escapo a los 30 segundos. Mirá vos. Es una ilusión para el final de cada espectáculo. Llama mucho la atención, lo tuve que ensayar todo el año. Estuve ensayándolo hoy. Por suerte está funcionando bastante bien. ¿En qué momento, Mago? Estabas todo el día en el bailando. ¿Cómo hacés? Claro, durante el día, precisamente, durante el día, durante el día hacíamos los ensayos. Y la verdad que, bueno, se venía ensayando durante el año, ya hacía unos meses antes, cuando firmo el contrato con la productora. Hace que empiece los ensayos. Y, bueno, por suerte está saliendo bien. Ya tuvimos las dos primeras funciones, porque vamos de martes a domingos a las 22 horas, horario central. ¿Qué valores tienen las entradas? Sí, están desde 7.000 pesos. Es un valor único, porque en realidad iba a haber otros valores, pero se puso solamente 7.000 pesos en la platea, teniendo en cuenta de que hay una gratis, una paga. Una gratis, una paga. A todos los que se acerquen a boletería, a todos se les hace la misma promoción. Una entrada paga, un acompañante gratis. Claro, termina siendo 3.500 por persona, digamos. Si lo haces de esa manera. Ah, ¿estás bien en las matemáticas? No siempre. Anda bien, anda bien. Mago, ¿te gusta que te digamos Mago, Pablo? ¿Estás acostumbrado a que te digamos Mago? Mago sin dientes, Mago sin dientes. Mago sin dientes, por supuesto. Mago sin dientes. Escúchame, Mago sin dientes. Es un espectáculo para chicos esto también, supongo, ¿no? Para toda la familia. Para toda la familia, porque participan. Tanto chicos, arriba del escenario, donde el chico participa con juegos, obviamente, para criaturas. Y luego, para adultos, también participan en otro tipo de ilusiones. Traté de armar un show que sea familiar, donde puedan venir grupos familiares de cuatro personas, donde hay dos chicos y dos adultos, donde hay a veces una familia de cinco personas, y a veces las entradas para comprar al teatro, cinco personas, se les hace un número importante. Entonces, teniendo esta posibilidad de ese famoso dos por uno, pueden venir al teatro y entra toda la familia y la verdad que disfrutan un show familiar. Una cosa que te pregunto respecto de la entrada y del horario del teatro. Digo, por ejemplo, viste que está el tema del famoso día de lluvia en Mar del Plata, que todas las familias lo hemos pasado, con chicos. ¿Vos tenés un horario tipo para los chicos a la tarde, una tarde de lluvia? Que a veces, viste, llueve mucho en Mar del muchas veces. Mirá, te cuento. Yo en cuanto al espectáculo, lo que es el show del Mago Sin Dientes, se está haciendo una sola función por día a las 22 horas. Precisamente porque dentro del teatro hay otros espectáculos. Y están los espectáculos también infantiles, solo infantiles, de Petón Producciones, antes del show del Mago Sin Dientes. El show del Mago Sin Dientes lo que hace es esa combinación de chicos y adultos antes de lo que es la trasnoche. Claro. ¿Vos estás asociado con la gente de Petón? Porque hay tres espectáculos diferentes. ¿Estás asociado? Sí, estamos en coproducción, en coproducción con Petón Producciones y en el caso mío, bueno, MSD, que es la empresa Mago Sin Dientes. Y ahora, Mago, por ejemplo, ¿vos tenés la oportunidad de poder ir a ver otros espectáculos? ¿Espectáculos? ¿A vos que te encanta hacerlos vivos y visitar otros espectáculos, ¿te da esa oportunidad? Mirá, lo pude hacer la última semanita de diciembre que yo vine antes precisamente para poder ver algunas obras de algunos colegas, amigos también. Y pude, pude ver algunos espectáculos y hay otros que voy a tratar de ir los días lunes, que son los días que a veces uno tiene descanso. Y dejar para marzo, porque nosotros vamos a estar haciendo todo enero y todo febrero con el espectáculo de martes a domingo, así que me voy a guardar los días de marzo para poder ver las obras que van a continuar en la temporada, para poder ver algunas obras, porque siempre me gusta disfrutar de otros colegas y sé que hay muchos espectáculos en Mar del Plata esta temporada. O sea que hasta fines de marzo no volvés. Hasta el 10 de marzo aproximadamente voy a estar acá, así que te espero, Facu. Quiero verte acá en Mar del Plata, sé que vos venís todos los años, así que tenés que estar acá. Mago, mis indientes, vos me resultás un muchacho bastante misterioso. ¿Cómo es tu vida familiar? No sé si querés romper el mito, el misterio. Estás en pareja, vas con familia. No, no, soltero. Soltero, soltero, casualmente estoy acá con mamá, porque vinimos... No, no, sin apuros, sin apuros. ¿Qué decías? Casualmente vine con mi mamá, estoy acá en el departamento y la verdad que disfruto mucho este verano con mi mamá, que la verdad vinimos a pasar fin de año acá y bueno, y ella está compartiendo conmigo. La conoce, Facu, Facu la conoce. No sé a quién saliste vos. Sí, está como Matías Salé, que fue con la madre. ¿Qué van a hacer? Van a hacer, tienen que hacer un grupo de solteros con policiados. Yo te digo algo, a diferencia con Matías Salé, Pablo es alguien que come muy bien, pero come callado. ¿A qué tiene que pasar, Facu? Está muy bien, como que la juega de callado. Por ahí está con muchas mujeres que uno no se entera, eso quiere decir, Facu. Claro. ¿Con quién? Ya imagínate, no, no. Mirá que nos conocemos mucho, Pablo. Estamos solitos. No me vas a decir nombres. Estamos solitos, estamos solitos acá. La verdad que el tiempo que estoy en el teatro, saliendo de la función, yendo a comer, no me da tiempo ni siquiera a conocer la noche de Mar del Plata. Y mirá que Mar del Plata tiene su noche. Así que tengo amigos también que a veces me invitan a salir y uno tiene que descansar. Por ejemplo, cuando me llaman de tu producción para decirme, mañana 10 de la mañana tenés que estar en un móvil. Acá hay que madrugar. Para estar 10 de la mañana. Yo me acuesto, a las 3 de la mañana me acuesto. Imagínate que prácticamente duermo un poquito. Así que poca vida social, pero disfrutando lo que a uno le gusta. La fama tiene su precio, mi querido. Una, contanos a todos, por favor, la historia de por qué sin dientes, que fue real, que te partieron un diente. Contale a toda la gente. Casualmente, me lo estaba preguntando casualmente. Luciana, transmisión de lanzamiento, Luciana. Luciana, Luciana me decía, ¿por qué te siguen diciendo el mago sin dientes si tenés los dientes? Ah, contale. Bueno, la explicación era simple. Era simple. Hace unos cuantos años, ya decirte 14 años, me contratan para hacer una cámara oculta donde en pasión de sábados le tuve que hacer una broma a Ricky Maravilla. Sí. Esa broma que se le hizo a Ricky Maravilla no le gustó a Ricky. Era un truco de magia que yo hacía que me tenía que salir el truco. Y él quedaba encerrado en una caja unos cuantos minutos, decirte 35 minutos. Es bueno. Cuando salió de la caja, no le gustó la broma, a un productor le dio una cachetada, a otro otra cachetada, y a mí me da un golpe acá en la pera, y ese golpe que me dio en la pera hizo que me partiera una paleta, un pedacito de diente. Bueno, ese pedacito de diente que partió, claro, a mí no me conocían como mago, pero no sabían quién era. Entonces en los programas decían, Ricky Maravilla le pegó a un mago, Ricky Maravilla le sacó un diente a un mago, hasta que me ve Tinelli en el programa y de repente dice, ese que está ahí, es el mago sin dientes. Y cuando dijo el mago sin dientes, después en un graf del programa de Viviana Canosa, en ese momento, que estaba el productor Daniel Tobal, le pregunta a la productora, esto me lo cuenta después, en Canal 9 precisamente me cuenta el productor Daniel Tobal, me dice, me están preguntando el nombre, la grafista, la que escribe, ¿cómo se llama el mago? No sé. ¿Y qué pongo? No sé, poné lo que quiera. Y cuando le dijo, poné lo que quiera, pusieron mago sin dientes. Te juro, yo tuve la... No me preguntés qué habré tenido en ese momento, pero a los dos días me fui a marcas y patentes a registrar mago sin dientes, hace 12 años, y bueno, y venimos renovando esa marca que hoy por hoy da su fruto. Y yo te digo, Yushito, que es un gran operador el mago sin dientes. ¿Qué operador? En el bailando, él teje todo en el bailando, como ustedes lo vean. Y un día estaba, me acuerdo, que la bailarina de Holder, que me había llegado unas fotos de la bailarina con Bossy, entonces yo las había subido, y Marcelo empieza a picantear a la bailarina, no sé qué, y no sé si mago dice, la que tenía las fotos era ella. Y se lo empieza a decir a todos los del piso, se lo empieza a decir a la seguridad, la seguridad se lo dice a Marcelo, y de repente yo estaba re tranquila, y veo que Marcelo empieza a encarar y me dice, Pochi, contanos todo sobre vos y la bailarina, y yo me quedé a decirlo, mirá el mago sin dientes, y le digo, ¿cómo me mandaste al frente? No, 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 estás en todos lados. Y ahí, bienvenida, bienvenida al show. O sea, estás en el programa que todo lo que tiene alrededor, Marcelo, eso es algo que es admirable, 100%. En los ocho años que estoy ahí al costadito de Marcelo, en estos ocho años te digo que Marcelo es como que arma un show que nadie se imagina fuera de la rutina que está marcado, con todo el alrededor que tiene Marcelo. Y la verdad, es un showman, literalmente un número uno, porque Marcelo todo lo que ve alrededor, a todo le arma un show, sinceramente. Y cada contenido que uno le genera, yo trato a veces desde el costado algunas cositas, tirarle ahí a Marcelo, como mirando para los costados para que sume al show, porque a mí me sirve muchísimo estar ahí aplaudiendo todos los días, disfrutando del show, pero también ayudando desde un granito de arena a lo que tengo alrededor, porque a veces aparece cada personaje que Marcelo le saca un jugo que te puede armar un licuado entero, te diría. Y solo él lo logra. Mago, todas tus apariciones en el bailando y en todos lados donde vas, que no sé, en todos lados te hemos visto, son todas de onda. ¿Vos qué hacés? ¿Hablas con los productores? Y decís, ¿puedo ir, che? O sea, no hay contrato, no hay nada. ¿Vos vas de visita? Mirá, en algunos casos ha habido contratos cuando me contratan de algún programa, precisamente porque me contratan para dar contenido artístico, ya sea hacer un número de magia, un truco de magia, o hacer algo de mi profesión. Ahora, cuando voy solo con la imagen, la galera, el moñito, y estar ahí en algún evento, acontecimientos, aparecer, ahí no cobro absolutamente nada. Pero yo soy consciente que el no cobrar ahí, la televisión hoy por hoy es una vidriera para mí muy amplia, muy grande, que me permite ofrecer y mostrar lo que muchos en el interior a veces terminan contratando. ¿Por qué? Porque te ven en esta vidriera y me contratan para eventos privados, shows, cumpleaños, eventos para animar un show. Hermoso, hermoso. Totalmente. Y viajo mucho... Y viajás mucho por el interior. Por el interior también. Por el interior. Totalmente, totalmente. Y aprovecho eso haciendo lo que me gusta. Totalmente. ¿Qué es lo que venís haciendo? Leí por ahí que es lo que venís haciendo desde los 12 años, que es tu pasión y que nunca hiciste otra cosa. Ocho años, sí, sí. Otra cosa. Ocho años, desde los ocho años. Es verdad. La verdad que me gusta mucho, más allá de tener una profesión, pero me gusta la magia, es un hobby que empecé de muy chiquito. De chiquito. Bueno, ¿dónde es que te vemos entonces en Mar del Plata? En Mar del Plata estamos en el Teatro Victoria, que está plena peatonal Rivadavia, esquina Santa Fe. Estamos de martes a domingos, a las 22 horas, con un espectáculo para toda la familia, entradas muy accesibles, una producción de Petón Producciones, que es el dueño del teatro, quien me volvió a contratar para esta temporada. Perfecto, hermoso. Te vamos a ver. Bueno, los chicos se despiden. Acá tus amigos. Gracias, te esperamos. Poch y Facu. Te voy a extrañar, Mago. Poch y Facu, los quiero acá, ¿eh? A ver dónde me llevas. Los quiero acá en Mar del Plata. Tengo que ir, tengo que ir. Seguimos. Vas a estar invitado. Bueno, te agradecemos un montón. Luciana, lo mismo. Después nos encontramos otra vez con Luciana, ¿no? Desde el móvil. Bueno, gracias, Mago, sin dientes. Un aplauso para vos. Gracias, Susi, gracias. Gracias, mi amor. Gracias.